Ratio, cero quintos Hermosillo, son, un arsenal que incluye un lanzacohetes y un lanzagranadas calibre 40 milímetros, ambos de fabricación estadounidense, fueron asegurados ayer por elementos del ejército tras un enfrentamiento con delincuentes en la brecha de terracería, la iglesia Tarachi, en el municipio de Sahuaripa. Personal militar realizaba un reconocimiento terrestre a las 6 horas cuando fue agredido con armas de fuego por sujetos desconocidos, repeliendo la agresión en el lugar, logrando asegurar vehículos y armamento. Además del lanzacohetes y el lanzagranadas, los militares incautaron 8 granadas, 1,791 cartuchos de diferentes calibres, 8 cargadores de diferentes calibres, 2 vehículos tipo pick-up y 1 vehículo blindado. Después de la agresión, los delincuentes se dieron a la fuga, pero debido a las malas condiciones del terreno, no lograron maniobrar sus automotores, abandonándolos y emprendiendo la huida a pie en diferentes direcciones. En otro enfrentamiento en el tramo Yekora-Tarachi, municipio de Aribechi, son, elementos del ejército se percataron de la presencia de personas armadas quienes realizaron disparos de arma de fuego contra el personal castrense, siendo repelida la agresión, logrando dispersar a los atacantes. Aproximadamente 20 minutos después, regresaron a bordo de tres vehículos agrediendo nuevamente a los militares quienes por segunda ocasión contuvieron la embestida, logrando la huida de los atacantes en distintas direcciones dejado abandonados sus vehículos, sin causar bajas entre los soldados. Ahí, las fuerzas castrenses decomisaron entre otras cosas seis fusiles de asalto AK-47 KAL-7, 62 por 39 milímetros. Y un vehículo tipo, Thornton, con cama baja, transportando uno vehículo blindado modificado. XPJV-JJUL-YG-2018 XPJV-JUL-YG-2018 Gracias.